Le pido a los jugadores perdidos del partido que respeten a la gente. ¿Cómo se respeta a la gente? Entregando el máximo y dejando hasta el alma en la cancha. Eso se ha logrado y bueno, creo que la gente de a poco va creyendo cada vez más, se va ilusionando y este Chivas de a poco se va levantando. Chivas es un gigante que estaba dormido y de a poco se va poniendo en pie. Y bueno, creo que acá la unión es fundamental, la humildad es fundamental y el trabajo. Por el respeto que merece la gente que paga para venir a ver a los jugadores. La realidad es que todavía no se ha conseguido nada. Digamos, hemos conseguido resultados muy positivos y de repente vemos todo como está y está complicado. Entonces no nos podemos permitir de relajarnos, ni el cuerpo técnico, ni los jugadores. Ni tampoco hacer creer cosas que no existen, sino ir día a día, partido tras partido y demostrar para qué estamos. Gracias profesor, gracias a todos. Buenas noches.